¿Usted sabe que no? Ah, pues entonces somos feos. ¿Y esa es de dónde? Esa es venezolana. ¿A usted le gusta la venezolana? Sí, la mujer venezolana, para mí, del planeta Tierra, ¡Cuidado! La mujer más linda del planeta Tierra, para mí, es venezolana. Del planeta Tierra. Por encima de la dominicana, que es la de usted. Sí, la domin... Perdón, la venezolana, mil veces más linda que la dominicana. La mujer dominicana, en su gran mayoría, si hay dos o tres, y si tú te fijas, en Moca, Jarabacoa, Constanza Ocoa, y Zahoma, San José de la Mata, esos tres, cuatro, cinco pueblos, de 32, son bonitas porque la descendencia la trajo Trujillo de Francia, Italia y España, para refinar la raza en los años 40 y 50, que le dio tierra a esos europeos para refinar la raza, porque Trujillo era racista y no quería aquí los haitianos. Y ese en Ocoa, esa mujer es linda de Ocoa, Constanza, Jarabacoa, Zahoma, Santiago y Moca, es donde está la mata de dos o tres mujeres bonitas. Pero luego, la demás son cucuzas. Cucuzas. Salta cocote. Son cucuzas y es verdad. Yo soy feo. Tú eres feo. No, feísimo. Yo estoy claro. Del medio, fea, fea, fea. O bonita. Que se sacan del medio que son bonitas. Bonita, Sandra Berrocález, linda. Caroline Aquino se arregló con la cirugía, porque antes, cuando ya la conocí, era rarita. ¿Tú me entiendes? Dice que lleve la más bonita. Jen Quesada. Es fea. Jen Quesada parece un maco penpén. Mira, oye, oye, mírame aquí, espérame, mira, mira. Un maco penpén. Guau, guau, guau. Un maco penpén. Bueno, pero eso está mal porque usted es amigo de ella. ¿Usted es amigo de ella? No, yo la conozco de vista, pero yo te digo es que yo soy feo. Mira, mira. Ha habido un libro ahora. ¿Usted sabe cuál es Karol Brito? Claro. Y Jen. Sí. Que están peleando ellas por eso, ¿no? Dice que cuál está más buena, cuál es más bonita. Atención, país, que yo soy realista. Es que eso molesta. Karol Brito tiene un cuerpo de película, un estómago marcado de película, cintura, pierna, piel, cara, rostro, pelo. Jen Quesada tiene que ponerse un balón o hacerse una bariática o cortarse.